El amor, entre cada célula, vives tú Estás creciendo en tu casa sin ahorita Caigo en tu mirada, soy tan vulnerable Presente esa luz, de cada palabra Suelto las palabras que avanzan Descubre el amor, al llegar a ti Caigo de nuevo en esta conclusión Que te estoy amando Tú, y de nuevo tú Y tú, mi locura tú Me ha pasado el puerto, no me dejo así Miren, desde aquí mi esposo le está quitando todo lo podrido que les dije ayer Muy buenos días, muy buenos días desde aquí Jackson, en la bella florida Miren, ya está renovando todo Ya no tiene nada de podrido Aquí andamos en la friega Miren, todo lo que le está quitando es lo podrido que tenía ahí Miren, aquí está la madera que se veía bien podrida de afuera, miren Ya está bien viejilla, miren Podrido, podrido, pero ahorita le está poniendo verdes Esas que le llaman verdes, que duran bastante Duran hasta que se acaban Ay Dios mío, miren Miren, estas eran también de las partes podridas que tenía allá Miren Así que apenas, o sea, ya terminó de sacarle lo feo Ya le está reparando Así que, miren, como quiera todo esto, todo tiene que renovar Todo se tiene que quedar limpiecito y nuevo Hay maderas feas que hay que quitar Como esta, esta ya es nueva, miren Esta ya es nueva, miren Aquí ya la anda haciendo, la anda quitando, la anda poniendo Miren, todo esto se le tiene que cambiar Todo esto está podrido Porque aquí le ha dado el agua Le ha caído el agua Pero ya, ya le está quedando Ahí la lleva Ah, lleva mi esposo En el pale Ya que le digo que aquí le voy a destapar Para componer esa esquina Esa esquina también, miren ¿Dónde está? Ahí está Voy a aprovechar que, miren Aquí está, mi papá trabajando Y mis muchachas Aquí todavía está con nosotras Miren las muchachas Jennifer, de Dielita Y Esteban Andan todavía con moletas Miren Aquí está su papá Con sus trajes de trabajo del diario Por lo que siempre nos ha traído Es la papá a la casa Aquí está sus muchachas Tres muchachas Muchachas Ok ¿Por qué le vas a hacer? 입 a mal Ahora sí Y así jajaja No jajaja No jajaja No jajaja a hacer la telacha de allá afuera y 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 yo soy el gato el gato del gato del gato del gato del patrón y el gato y yo soy la que le pasa clavos tornillos y todo mira aquí aquí la foto 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 yo estoy aquí de gato el gato del patrón y 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 no se crean hay que trabajar hay que pensar en el futuro porque el futuro es incierto eh miren este era el cuarto de la niña ahí tiene su buen ventilador esos son de los más modernos más nuevos aquí tiene su controlito miren aquí está el cuarto de la niña el que se le reparó no tiene mucho miren se fue a trabajar esa niña así que miren falta este piso hay que poner piso de este miren ahí ven todo esto son todo esto nosotros lo hemos arreglado mi esposo y yo todavía mi esposo trabaja y yo guardo yo no ando gastando ni mal gastando con el simple hecho de cocinar y hacer la comida a mi esposo y a mi familia es mucho mucho ahorro entonces es una forma de yo participar en no gastar mi esposo en trabajar yo lo gasto yo ahorro el dinerito y cuando tenemos vamos y compramos material para nuestra casita reparar y reparar nuestra casita y ahí la llevamos porque como nomas tenemos tres hijas mujeresitas que no están casadas ni tienen novio están chamacas miren esta mi esposo y ahí la llevamos ahí la llevamos en el nombre de Dios miren poco a poco vamos arreglando nuestra casita bueno casita de nuestras hijas porque nosotros nomas tenemos un cuartito pero así debe de ser uno de padres uno trabaja para los hijos ¿eh? uno que no mas quisiera uno dejarles una vida mejor a nuestros hijos siempre siempre hay que pensar uno de padre no hay que decir ay me voy a morir no voy a comprar ¿para qué? no 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 siempre piense en un mundo mejor para sus muchachos sus hijos así que nosotros miren nos gastamos procuramos estar encerraditos nos echamos unas chelitas aquí él y yo tranquilos nos bailamos nos salimos a gastar de vez en cuando por ahí vamos con nuestras hijas pero nada mas de vez en cuando porque se requieren miren todavía las teles en la época que salieron las vicios fueron una de las primeras que salieron miren ahí le compramos a una niña una de estas costó de aquel entonces 380 hace como 10 o 12 años una de estas ya está buena pero ya nadie la ocupa miren aquí dejó todo porque se fue ya al otro cuarto nuevo que le arreglamos bueno bye bye hasta aquí les dejo el video ya mañana después seguiremos con otros detalles esa ventana hay que cambiarla poner un AC nuevo porque todos los cuartos tienen su ventilador y su AC todos todos tienen su cuarto su ventilador de ya de control así que ahí controlamos las luces y todo aquí no me falta te hiciar y arreglar arriba bye bye desde aquí Jacksonville en la bella Florida miren el cuarto de esta niña también tiene otro ventilador igual similar a ese esos son mejor de alta tecnología según miren como se ve de aquí que es un cuarto ya bien recién remodelado a un cuarto que va para remodelación miren todo va a quedar bonito pero todo es money 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 dinero y dinero miren todo esto ya quedó bien y de aquí para acá ya ven como estaba ayer todo bien feo hoyos y horrible así son todas las casas de aquí que no les cuenten que las casas bonitas de allá de Estados Unidos tan bonitas porque hay que remodelar meter mucho dinero no crean que la vida es fácil aquí en Estados Unidos aquí también se cuesta cuesta mucho montar el dinero y arreglar nuestras casitas eh tengan en cuenta eso que la gente le podrá contar que es fácil aquí aquí no es fácil aquí hay que levantarse a las 5 de la mañana 6 de la mañana hay que trabajarle y ahorrar el dinerito ahorrar ahorrar saludos, saludos a todos cuiden a sus madres a sus padres que les dan una buena vida a ustedes como hijos o a ustedes hijos que si sus padres no les dieron pues hagan ustedes el esfuerzo de hacerle para a sus hijos no sean como sus padres eh también hay que cambiar el mundo si a usted le fue mal usted no sea mal con su hijo cuídese eh porque a veces no dicen ah mi padre fue malo yo también no, 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 no usted cámbiale cambia el chip no tenemos que ser iguales si los padres fueron malillas uno no debe no ser malo con los hijos debe no ser el mejor padre del mundo para que el día de mañana ellos se acuerden de uno de bien bye bye